hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien de nuevo su amigo ángel mancilla pues como pueden ver en el título del vídeo el día de hoy vamos a hablar de la llegada de un cachorro a casa y cuáles son al menos las medidas preventivas y los cuidados que tendríamos que tener para poder recibirlo y que éste pues se encuentre de la mejor manera el primer punto yo creo que de los más importantes es ver si el cachorro llegaría a un lugar donde va a ser el único es decir que va a ser el primero o ya contamos con algún otro perro en casa es muy importante esta parte porque la mayoría de los perros en algún punto pueden llegar a ser un poco territoriales entonces pues obviamente aunque ellos lo vean que es un perro nuevo un cachorro hay perros que llegan a tener un poco de reactividad y pueden sí mostrarse agresivos hacia el mismo o hay algún otro que han socializado muy bien desde cachorros y pues eso ayudaría a mitigar un poco en el estrés del nuevo cachorro y a lo mejor y puede empezar a convivir desde ese momento entonces en un inicio pues es contemplar esa parte para sobre de eso ver cuáles serían los consejos para que nosotros podamos llevarlo sin ningún problema por ejemplo cuando un cachorro llega a un lugar donde ya haya un perro la recomendación que se hace es que no lleguen directamente con el cachorro a casa es decir la recomendación es verse a lo mejor una o dos calles antes de llegar a su casa o si tienen cerca algún parque o algún otro lugar y llevar para allá al perro más grande el perro que ya vive en casa y que comience a oler al cachorro él se va a empezar a familiarizar un poco con el olor obviamente le va a dar mucha curiosidad y se va a estar encargando de poder reconocer al mismo ustedes dejen lo que lo huela que juegue con él para que poco a poco lo vaya reconociendo y ahora sí después de unos 20 30 minutos aproximadamente podría acudir a su casa y ahora sí dejarlos a ellos y ya terminan de realizar ese proceso de socialización si es que es nuestro único cachorrito entonces la primera recomendación pues es buscarle un lugar en donde se va a quedar a dormir buscar una una camita o una cobijita donde del mismo modo pase las noches sus recipientes es muy importante ya que la mayoría de nosotros cuando llevamos algún cachorro nuevo y no nos prevemos de este tipo de cosas empezamos a buscar los toppers que tenemos en casa o recipientes y pues realmente no son tan malos pero bueno tampoco es lo ideal para que el cachorrito coma en esos recipientes entonces prevenirnos del mismo modo con esa parte ahora al momento de que nosotros recibimos al cachorro sea del medio de donde venga y sea que se compre en un criadero o se vaya por él a una casa hogar de perritos es importante que preguntemos a la persona que nos está dando al cachorro cuál es el alimento que le venían manejando porque al momento de que ustedes le empiezan a dar la recomendación vamos a poner un ejemplo el perrito donde el día comía croquetas pedigríos y ustedes pues por recibirlo ya con alimento compran croqueta ganador al momento de que nosotros le hacemos el cambio de alimento podemos lastimarlo del estómago y puede que tenga un poco de diarrea entonces es importante que nosotros preguntemos para que poco a poco le vayamos haciendo el cambio de croqueta se tiene un estimado que de 4 a 5 días es cuando se tiene que realizar al 100% del cambio es decir lo vamos a ir haciendo gradualmente le vamos a seguir dando de la croqueta que él comía y posterior a eso le vamos a ir incrementando un poco más un poco más de la croqueta que nosotros ya le vamos a estar dando entonces así es como se estaría llevando a cabo el proceso de alimentación del mismo modo y creo que yo el punto principal que tendríamos que tener hacia el cachorro es paciencia mucha mucha paciencia porque bueno al final del día es como si fuera un bebé un niño de ellos pues obviamente las primeras noches probablemente van a estar llorando es obvio van a extrañar a su mamá a sus hermanos ya que bueno convivieron con ellos es recomendable que los cachorros se entreguen de la mejor manera es a los tres meses pero si es que bueno por alguna u otra situación no hay posibilidad pues a partir de los dos meses ya se puede ir el cachorro con nosotros a casa entonces es indispensable que les tengamos mucha paciencia en algún punto lo que puede funcionar es a lo mejor y darles algún tipo de peluche para que ellos bueno no se sientan como que tan solos o no se duerman tan solos y así mismo pues no resientan tanto la partida de su casa entonces al tenerles esa paciencia créanme que va a ser muy conveniente porque porque ellos van a comenzar a hacerse del baño donde encuentren van a empezar a morder todas nuestras cosas van a empezar del mismo modo pues hacer cosas que nosotros vamos a considerar pues ya un poco malas pero pues ellos aún no tienen noción de qué es bueno o qué es malo pues tenemos nosotros que empezarles a dedicar el tiempo de enseñarles esa palabra entonces vamos a tener del mismo modo esos esos cuidados y las recomendaciones en cuanto nosotros tengamos al cachorro aproximadamente una semana después es importante que lo llevemos a una revisión de rutina con nuestro veterinario en muchas ocasiones a los cachorros puede que ya no los entreguen con vacuna y desparasitación pero no hay como que lleven a cabo algún tipo de revisión mayor como les enseñamos en algunos vídeos anteriores a mí sí cuando la revisó el veterinario le revisaron sus extremidades revisaron su corazón sus ojos su oído el hocico sus genitales es decir para ver que el cachorro al menos se encuentra en estado óptimo o de ser necesario se lleve algún tipo de tratamiento para que pues podamos mitigar un poco algún tipo de enfermedad o alguna otra situación que esperemos no lo sea entonces hay que tener del mismo modo esa precaución pero reitero aproximadamente una semana después ya que el cachorro se haya adaptado un poco a nuestro hogar si es que el cachorro va a vivir con algún otro perrito bueno posterior a la socialización que ya les hice mención hace unos momentos vamos a tener del mismo modo la precaución de que ahora el perro más grande empiece a tratarlo un poco este mejor vamos a decirlo así de una manera más tranquila nosotros le llegamos a ver que cuando a mí sí llegó a casa pues Kima que a veces se quería comer su comida me entienden entonces tenemos que poner atención al menos los primeros días o las primeras semanas pues de ver cómo cómo están comiendo que cada uno respete su plato del otro porque también misia al día de hoy ahora ella es la que se come las troquetas de Kima o como apenas lo subimos en un videotelero pues nos ganó con el collo entonces tuvo una enfermedad realmente pues algo algo fuerte de la cual afortunadamente al día de hoy ya se encuentra un poco mejor entonces hay que tener ese tipo de precauciones del mismo modo pues si es necesario por la zona donde nosotros vivamos si es que es una zona fría pues hay que tenerles una mantita vamos a ver si es posible que se les compre algún tipo de suetercito o alguna otra cosa similar para que ellos no pasen tanto el frío si es que van a estar solitos también vamos a considerar mucho el tiempo que se les va a poder dedicar dependiendo del tiempo que nosotros les dediquemos es también el consejo para el cual podamos buscar una raza que se adapte a eso no podríamos tener por ejemplo un pitbull que es una raza muy activa un husky bueno por lo que yo he visto que son perros demasiado interactivos para una persona que pues a lo mejor y trabaja de 7 de la mañana a 7 8 de la noche entonces eso también es muy importante ya en algún punto estaríamos hablando a lo mejor de cuál es la mejor manera de poder escoger algún cachorrito entonces estas son las recomendaciones que nosotros le podemos hacer va a ir a investigar del mismo modo en el mercado cuál es la mejor croqueta de acuerdo a nuestras posibilidades obviamente de poder adquirirla y sobre todo de mantenerla para que el cachorro se encuentre en estado óptimo en el siguiente vídeo efectivamente vamos a estar hablando de la alimentación en este caso de los cachorros y en el perro de los perros adultos esperamos del mismo modo contar con su apoyo como hasta el día de hoy apóyennos por favor a darle like a este vídeo, a suscribirse y del mismo modo compartirlo con sus amigos y conocidos recuerden que vamos a estar subiendo contenido pues todas las semanas así es de que si tienen algún tema o algún punto del cual quieran que nosotros lo estemos hablando en el canal le pido por favor no lo dejen en la caja de comentarios esperemos que tengan un excelente día amigos cuídense mucho les mandamos un fuerte abrazo de sus amigos Ami House Kindle Ami House Kindle Ami House Kindle Ami H Sound